El otro día, Miguel Ángel, estuve con Alfonso, el gerente del matadero de San Sebastián, y estuvimos recordando los dos la colaboración que teníamos entre todos los mataderos. Me acuerdo cuando solías estar tú, cuando eras gerente del matadero del odio, trabajando en Guerralde con nosotros, y de ayuda mutua entre matarifes, todo lo que nos hacía falta. Yo creo que sería también clave el impulsar esa metodología de trabajo, pero no solo con mataderos, sino con pastores, carniceros, mataderos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo he hecho mucha falta en esos tiempos, porque cuando estaba Herralde, existía Herralde, la colaboración que tuvo Yodio y Herralde fue pacífica, te solapabas uno por otro, te ayudabas, si hacías falta un matarif en un lado, si se trasladaba, si se estropeaba una maquinaria, si hacías lo mismo. Vehículos también, coches también, transporte. Yo ahora estoy solo, estoy alejado de los mataderos del impulsua. Me falla un vehículo y sería atas dando el servicio a duras penas. Te fallan dos matarifes porque han sido padres y estás medio vendido. Entonces, luego no tenemos gente formada, que es algo que los mataderos no tenemos posibilidades, tal y como está todo, porque si tendríamos más medios y tal, podríamos estar formando gente que luego podrían valer para carniceros. Yo lo he hecho en falta en esos tiempos, fueron colaboraciones muy bonitas. Muy bien.